¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, estamos un poco esperando a que todos, dando un poquito esos cuatro o cinco minutitos de rigor, ¿vale?, para que todos os pudierais acceder al seminario perfectamente. Vale, bueno, pues ahora actualmente os tiene que aparecer la página web de Investing en la que estamos viendo, bueno, pues cotizar en los futuros, en tiempo real los CFDs de los diferentes índices. Entonces, antes que nada, bueno, daros la bienvenida a todos, ahora que sois bastantes. Quien no me conozca, mi nombre es Borja Rubio, bueno, soy uno de los encargados del equipo de análisis relacionado con renta variable y en particular con estrategias y operativas sobre los diferentes índices a nivel mundial, ¿vale? Yo creo que ya me saludan, ¿qué tal? Eduardo, Juan, Ángel, Cristina, Daniel, Gonzalo, José, Juan, Juan Carlos, Julio, Mario, Mercedes, Nuño, Ramiro, Raúl, Rafael, Santiago, Miguel, bueno, al resto ya os digo que bienvenidos al seminario. Y para quien no me conozca siempre digo lo mismo, yo voy a hacer un repaso, ¿no? Primero, pues a los principales factores macroeconómicos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Para nuestra operativa, luego habría que matizar nuestro intervalo temporal y, bueno, pues también a nivel técnico en qué situación nos encontramos, ¿vale? Hoy empieza la semana, siempre me gusta a la hora de comenzar la semana, pues dejar un poco las cosas colocadas para que sepáis en qué situación nos encontramos y a partir de ahí, bueno, pues tomar una, hacer una toma de decisiones con una fotografía mucho mejor hecha. Bueno, cualquier duda del seminario perfecto, si queréis que os comente cualquier índice, siempre al final dejo un par de minutillos para que me digáis, Borja, este índice no lo has mirado, ¿qué te parece en tal intervalo temporal, en tal time frame? Lo miramos, lo analizamos y, bueno, comentamos ciertos escenarios o estrategias que podríamos realizar. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Básicamente hemos comenzado la semana con una gran volatilidad, es un poco el signo que podríamos comentar, como de forma muy importante. Hemos abierto con un gap importante a la baja, importantes caídas que hemos visto incluso cercano al punto porcentual y luego, pues sí que es cierto que el mercado se ha dado la vuelta y, bueno, se ha recuperado ligeramente y hemos recuperado más o menos medio punto de esa caída en el que superamos el medio punto porcentual, ¿vale? Estoy hablando de la apertura americana. Es decir, bueno, bastante volatilidad, ya sabéis, muy cercanos a máximos, ahora un poco con el gráfico vamos un poco a fijar un poquito más el zoom y, sobre todo, bueno, tampoco sin un movimiento muy claro, ¿no? Ni nos volvemos a atacar para romperlos ni tampoco, efectivamente, parece que la corrección tiene mayor profundidad. Es decir, estamos consolidando en un mercado, pues, ligeramente lateral de los últimos días y, ahora, bueno, pues, como he comentado gráficamente, vamos a concretar un poquito más esto que estamos haciendo. Bueno, importante, cosas que quiero comentar, ¿vale? Un poco porque ha habido esta semana. Esta mañana, bueno, a nivel macroeconómico ya ha ocurrido, bueno, pues, ha salido el dato preliminar, aquí lo tenéis en la agenda de China, ¿no? Del dato del PMI, manufacturero, que ha ocurrido en el principal, bueno, ahora, motor mundial justo junto a Estados Unidos. Importante un detalle, ¿vale? Hemos sacado un dato de 50,8, ¿no? Si veis el gráfico, estamos hablando que es el mejor dato de 2014. El dato entra de nuevo en expansión. Ya sabéis que los PMIs, cuando hablamos de más de 50 o menos de 50, si es más de 50 es que la economía, se encuentra en expansión. Pero, bueno, en definitiva, el dato preliminar es bastante bueno y iguala, pues, al dato que tuvimos a finales de 2013, ¿vale? Es una noticia positiva para China. De hecho, ha tenido también un efecto positivo para las divisas y los países, digamos, oceánicos. Aquellos que exportan y la que China, pues, ya sabéis que es el primer demandante a nivel mundial, ¿no? Bueno, esto como dato importante, que es el PMI, que es un indicador adelantado y que, bueno, hemos vuelto a niveles de expansión. Y luego, pues, también lo que ha, digamos, producido, pues, cierta incertidumbre esta mañana, ha sido los datos de PMI, es decir, los mismos, manufactureros, en los principales países europeos de la eurozona, ¿no? Aquí lo veis. La manufactura en Francia, 47,8, muy por debajo del 49,5 y también por debajo de 50, es decir, Francia, como ya comentamos ya de hace tiempo, sigue creando bastantes dudas, bastantes dudas, es una cosa que durante los próximos meses veremos a ver cómo se desarrolla su tejido industrial y también las medidas del mercado central europeo, pero hay que tener cuidado con Francia. Luego vemos también el dato en Alemania, 54,8. Alemania, evidentemente, está en expansión, pero también ha sido un dato que ha sido, pues, en negativo. Y a nivel de la eurozona, pues, lo mismo, ¿no? Un dato manufacturero en 51,9, ligeramente por debajo de lo esperado, aunque, al igual que Alemania, por encima, digamos, del umbral de 50 que nos marca extensión, expansión económica del propio país a nivel manufacturero, ¿no? Que es un poco lo que más nos estamos fijando, ¿no? Entonces, bueno, realmente datos mixtos, buen dato preliminar en China, datos que, bueno, tampoco nos preocupan, pero que no acaba tampoco de repuntar a nivel europeo. También es cierto que ahora llega el verano, que es un mes en el que a nivel manufacturero, a nivel de desarrollo económico, pues, también tenemos un impas, ¿no? Que, digamos, se tranquiliza. Y esto realmente es lo más importante desde que hemos comenzado la semana que quería destacar, ¿no? Antes un poco de meternos en materia. Más cositas, lo que ya comenté la semana pasada, ¿no? La semana pasada, como fue el jueves, la reunión de la Reserva Federal y mi último seminario, lo tuve el miércoles, ya sabéis que los tenemos los lunes y los miércoles a las dos y media de la tarde, bueno, pues, habló la Reserva Federal, ¿no? Fue otro movimiento al alza de los principales índices americanos, de nuevo tocando máximos históricos en el Dow Jones y en el S&P 500. Y, básicamente, lo que comentamos, pues, se cumplió, ¿no? Lo que más interesaba al mercado, que era el tema de una posible adelanto, ¿no? Por los datos macroeconómicos que están siendo positivos, de subida de tipos de interés, Janet Yellen tranquilizó al mercado, es decir, lo que se llama, digamos, una actitud más dovish, ¿no? Más paloma, que llaman Estados Unidos, un poquito más de relajación monetaria. Y el mercado, como siempre, que, evidentemente, hablamos de un comportamiento más respaldado por el Banco Central de Turro, la Reserva Federal, pues, le gusta, ¿no? Retiró, de nuevo, otros 10.000 millones de dólares que invierta la Reserva Federal mensualmente. Lo hemos dejado en 35, hemos retirado ya más de la mitad, es decir, empezamos con 85, la famosa QE3, y ahora la Reserva Federal invierta 35.000 millones de dólares al año, es decir, se ha reducido más del 50%, ¿no? Ya estamos en unos niveles importantes y en los que vemos que el mercado ya lo tiene tan descontado que, lo que dije, ¿no? La semana pasada. Que haga lo contrario, es decir, que no toque nada, sería un síntoma de debilidad, ¿no? Entonces, seguimos con la normalidad, Yellen quita otros 10.000 millones de dólares y, bueno, pues, habla de que todavía los tipos de interés hasta mediados como mínimo de 2015 no se plantea una subida, ¿no? Entonces, bueno, su mercado se lo tomó de forma positiva, que si vemos aquí, pues, por ejemplo, el gráfico del SP500, bueno, pues, aquí lo tenéis, ¿no? Otra vez, el futuro, 19.960 puntos, nuevos máximos, es decir, bueno, pues, un comportamiento bastante positivo como se lo tomó, en ese sentido, pues, el mercado, ¿no? En el sentido de que estamos ya en niveles realmente altos, ¿no? Y que para, sobre todo, para los operadores más de medio y largo plazo, con posiciones abiertas, ya empiezan a coger algo de vértigo, no es normal, ¿no? Eso es entrar dentro de la propia psicología del mercado. Entonces, bueno, eso es lo más importante que pasó esta semana. Los datos de PMI son los que hemos tenido esta mañana, ¿no?, que tampoco son muy relevantes, sobre todo lo de China me interesaba comentarlo. Y luego, bueno, pues, como datos macroeconómicos que tampoco creo que nos afecten en exceso, a no ser que el dato varíe mucho de lo esperado, tenemos datos de ventas de viviendas existentes, de viviendas usadas, a las 4 de la tarde en Estados Unidos, ¿no? Aquí veis gráficamente, bueno, como desde julio del año pasado, es verdad que esta tendencia en cuanto a las ventas de viviendas existentes, pues, se ha reducido, parece ser que está haciendo un pequeño suelo, aquí en los últimos 3, 4 meses, y veremos a ver, efectivamente, el dato en el que esperamos, un momentito, aquí estamos, esperamos, bueno, que quede por encima del dato previo, ¿no?, por el dato anterior. Si no hay ninguna sorpresa, en principio, bueno, no tendría que afectar mucho al mercado, ¿no?, pero ojo, que, bueno, que es un dato, pues, ciertamente, pues, relevante, en un sector, el sector inmobiliario, el sector de venta de viviendas, que es muy importante en todos los países, y sobre todo, bueno, pues, en un país en el que ha tenido también un efecto muy directo con el tema de las hipotecas subprime, pues, la recuperación de este sector, de esta industria, pues, es muy importante. Entonces, bueno, a tenerlo muy en cuenta. El resto de datos macroeconómicos de la semana, aunque el miércoles en el seminario lo seguiremos comentando, me interesa que tengáis en cuenta mañana, a las 10 de la mañana, el índice de clima de negocio, el IFO alemán, dato macroeconómico muy importante, y para quien opera, sobre todo, a nivel intradía, pues, crea bastante volatilidad, es uno de los datos en Alemania, pues, principales. Luego, quien le siga mucho la Libra y el Fuxi británico, también tenemos discursos de Carni, del gobernador del Banco Central de Inglaterra, no me importa tampoco, digamos, de forma muy excesiva, y esto realmente es lo más relevante, ¿no? Ya el miércoles sí que es cierto que vamos a tener, para mí, el dato más importante, seguramente junto al IFO, que tengamos esta semana, que es el Producto Interior Bruto trimestral de Estados Unidos, a ver, efectivamente, al final, cómo sigue el crecimiento estadounidense. Según dice Janet Yellen, no creemos que haya muchas sorpresas, pero, bueno, siempre, evidentemente, un dato muy importante, ¿no? Esto lo tendremos desde el miércoles. Y por el resto de la semana, bueno, pues, datos macroeconómicos, sobre todo de viviendas existentes, viviendas nuevas en Estados Unidos, vamos a tener movimiento por declaraciones de Carni, del Ruto Central de Inglaterra, y tampoco grandes noticias más importantes, al contrario que la semana pasada tuvimos la reunión de la FON, de la Reserva Federal, que era, efectivamente, la fecha más clara y más evidente, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo mañana IFO, el miércoles tenemos Producto Interior Bruto, aunque en el seminario del miércoles ya lo comentaremos, y, bueno, es un dato, una semana que hay datos macroeconómicos, pero no de gran calado, ¿no? No de gran importancia, en gran efecto directo, ¿no? Y siempre, por supuesto, no podemos olvidar y siempre tener un ojo ahora mismo en el tema de Oriente Medio, otra vez muchos problemas, digamos, políticos en Irak, mucha inestabilidad, llevan en guerra mucho tiempo, ¿no? Pero siempre teniendo un ojo ahí, sobre todo por el tema del petróleo, es uno de los grandes productores a nivel mundial y muchos intereses de por medio, y, bueno, ya sabéis cómo está subiendo ahora mismo pues el barril de Bren, y siempre efectivamente un tema geopolítico puede ser una oportunidad de que en correcciones pues volver a coger posiciones, ¿no? Siempre pues tanto el tema de Irak, incluso, bueno, pues mirar de reojo lo que ocurra en Crimea, en Ucrania, pues no dejarlo de lado, ¿no? Bueno, a nivel macroeconómico, esta es la idea que quería que tuvierais, tampoco voy a darle más vueltas, no es lo que más me importa, quiero que tengáis en cuenta eso, porque evidentemente a la hora de poner es relevante, ¿no? Y si no tengamos en cuenta esto, pues nos puede llegar a dar disgustos, ¿no? En algún que otro momento. Bueno, pues vamos a ir un poquito ahora analizando, digamos, a nivel técnico, básicamente, cómo lo que está ocurriendo. Vamos a empezar comentando, bueno, pues lo que llevamos comentando hace alguna que otra semana el tema, digamos, de Asia. En un primer momento, a destacar, quería comentar, bueno, pues que en el principal índice japonés, en el Nikkei, pues hemos roto al alta, lo rompimos la semana pasada, exactamente el jueves, también un poco muy condicionado con el tema de la Reserva Federal, ya veis que a Japón le afecta muy directamente, ya sabéis que Japón está haciendo también unas medidas cuantitativas realmente brutales, y con un efecto muy directo también en el mercado, por parte de Curoda y el primer ministro AVE, e importante señal realmente alcista, la ruptura de los 15.150 puntos, aproximadamente, que tuvimos el jueves pasado en gráficos diarios, en el que, bueno, pues puede ser realmente una señal de continuación alcista, posiblemente para que los próximos semanas, los próximos meses, bueno, pues volvamos a tocar los máximos de finales del año 2013, ¿no? Hay que tener cuidado, ya sabéis que Curoda realmente hace muchas declaraciones de que todavía pueden tocar cosas dentro de la política monetaria, que él tiene todavía llaves y tiene mecanismos para reaccionar, y bueno, el mercado... Vale, bueno, ahora vemos, Cristina, un poquito el IBEX, que me comentas sobre el IBEX 35, ahora comentamos, ya veo que hay preguntas. Entonces, bueno, básicamente, bueno, señal importante, ¿por qué? Porque del impulso desde mayo no llegó al 38,2, aquí lo veis, ha aguantado bien la media exponencial de 20 y realmente, bueno, a través de la ruptura de esta zona de consolidación, bueno, pues es una señal realmente positiva para el principal índice japonés, con una referencia clara, bueno, pues seguramente la media de 20 exponencial, creemos que con el mínimo en torno a estos niveles, en torno a los 14.800 puntos, bueno, pues puede ser nuestra referencia como stock, ¿no? Pero bueno, buena señal y quería comentarlo. Por otro lado, lo que ya hemos comentado también hace tiempo, el tema de Australia, ¿vale? Ya comentamos, bueno, pues un doble techo que se había activado en esta zona. Ahora mismo, pues el precio está acumulando en torno a la cota de los 5.400 puntos, está jugando ahí que no acaba de romperlo a la baja. Como he comentado, los datos chinos es algo que beneficia a la economía australiana porque es uno de los principales, es un país muy exportador, sobre todo a nivel de minería y China, pues evidentemente es el mayor demandador de este tipo de commodities, de materias primas y es un efecto directo. Pero bueno, veis que estamos aquí aguantando en este soporte que parece ser que no tiene muchas ganas de volver a tirar y como comenté, bueno, pues podría ser alguna alternativa en un corto, ¿no? Un corto con un stop loss seguramente por encima de la media de la media de exponencial de 20, aquí la tenéis, estaríamos hablando en torno por encima de los 5.445 puntos, estos niveles, aquí lo vamos a marcar, 5.440 por encima de esta zona podría ser un nivel, bueno, pues interesante para proteger nuestra posición en torno a estos niveles, aquí veis el rectángulo que dibujo y como os comenté, la estructura de este doble techo nos podría llevar a la zona de los 5.300, es decir, 300 puntos más abajo en una posición que la divergencia también con el indicador entre el precio y lo que nos indica el RSI pues también era otra señal pues de posible venta, es una estrategia que mantenemos vigente y bueno, que por varios factores pues nos sigue pues para aquí es muy interesante, ¿no? Bueno, nos vamos a ir, bueno, voy a ir un momento a Estados Unidos, ahora que queda, bueno, pues 40 minutos para la apertura y vamos un poco a analizarlo, ya se ha comentado datos de viviendas existentes a las 4 de la tarde que bueno, pues habría que tener referencia, bueno, pues abrimos el gráfico del SP500, vamos a coger un poquito un gráfico mayor de 4 horas, de aquí veis un poco en qué pesitura nos encontramos, ¿no? otro máximo que hemos hecho realmente a finales de la semana pasada a principios de esta semana otra vez en la apertura esta madrugada del futuro del SP500 seguimos viendo mucha fortaleza del principal índice mundial lo que sí que es cierto que evidentemente estamos en niveles muy altos y bueno, pues que tengamos una una corrección como en el día de hoy aunque el mercado otra vez ha dado la vuelta pues es algo que no puede ser que no tiene por qué ser descambiado, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poquito a analizarlo a poner un poco el zoom este es un gráfico de 4 horas como comentamos bueno, esta directriz desde finales de mayo ya la perdimos corrigió aproximadamente hasta el 38,2 de este impulso y de nuevo la semana pasada ya lo comentamos, ¿no? en el seminario que tuvimos el miércoles el canal que estaba realizando y que la superación de los 1935 puntos bueno, pues nos indicaba que la extensión de este pequeño canal alcista nos iría hasta la zona de los 45, ¿no? Bueno, pues veis cómo se cumplió y además cómo la estructura con qué fuerza esta vela de las 8 de la tarde coincidente evidentemente con las declaraciones de Janet Yell se cumplió bueno, pues prácticamente aquí incluso superando bueno, pues el movimiento del canal ¿no? y de hecho ha seguido digamos tirando hacia arriba ¿no? ahora mismo bueno, pues la verdad que hemos comenzado la semana con un rúmulo bastante pequeño zona digamos de máximos en el que pues la tendencia no está muy clara seguramente ahora con el mercado americano veremos qué ocurre ya sabéis que si el mercado bueno, pues europeo vienen con ligeramente ligeramente posiciones a la baja y bueno seguramente esta zona en torno esta zona en torno a los 1550 puntos pues va a ser nuestra zona de referencia ¿no? sí que es cierto que si esta zona la rompemos a la baja en la apertura tenemos una apertura digamos a la baja ahora mismo estamos en 1953 bueno, pues podríamos ver a lo mejor un movimiento bajista en un primer momento hasta esta zona en torno a los 45 ¿no? donde hicimos la ruptura ¿no? sí, Eduardo me comenta con bastante acierto me dice bueno que parece un hombro cabeza a hombro invertido ¿no? un hombro cabeza a hombro invertido mira lo vamos a ver un hombro no es muy perfecto pero como siempre os digo esto de la análisis técnico hay mucha subjetividad es subjetivo intentar buscar figuras perfectas bueno pues iros olvidando ¿no? porque es no lo vais a encontrar y me dice bueno pues Eduardo que podría ser un hombro cabeza a hombro aquí lo estoy dibujando podría estar dibujando un hombro ahora mismo y sí que es cierto que con la ruptura de la clavicular que estaríamos hablando de una clavicular en torno a la zona de los 1551 a la baja si hay rupturas es decir yo con la ruptura de los 1951 buscaría una estrategia de cortos hasta estos niveles de los 1945 es decir a lo mejor hay cinco puntitos que podamos arañar con la ruptura de esta zona lo que hay que decir que ahora mismo no hay ningún tipo de dirección el mercado no parece que vaya a hacer una cosa u otra y pues efectivamente yo creo que si vemos una pequeña corrección y rompemos estos mil uy un momento que lo hemos perdido estos mil quinientos cincuenta puntos en todos estos niveles cincuenta euro bueno pues podría ser un número cabeza a hombro en este caso de agotar digamos que se está agotando de la tendencia puede ser digamos máximo un máximo y otra vez de nuevo un máximo puede ser digamos un momento de que se está agotando esa tendencia en el corto plazo y podríamos ver pues una corrección yo es lo que veo un poquito más probable a nivel analítico dentro que no tenemos una dirección clara y bueno pues por encima no tenemos no tenemos referencias ¿no? sí que es cierto que si rompemos de nuevo otra vez pues los mil novecientos sesenta pues otro máximo intentar sobre todo a nivel de intradía buscar algún algún puntito yo creo que hoy no es el día para romper otra vez de nuevo máximos en el SP puede ser más probable que activemos este hombro cabeza a hombro que es un poco de agot que se está agotando esa tendencia de corto plazo y podría ser un poquito lo más probable ¿no? de todas formas a las tres y media de la tarde media horita veremos al final donde se juega el partido ¿no? un poco más en el corto plazo ¿no? dentro de estos niveles digamos tan altos que vemos pues en el principal índice americano algunos me preguntaréis y bueno pues con un stop loss por encima de la zona de máximos encima de los mil novecientos cincuenta y seis piensas que puede ser el momento en el que empiecen las caídas hombre a día de hoy no han comenzado ¿no? siempre digo lo mismo cuando comiencen las caídas lo diremos y nos pondremos cortos pero es que a día de hoy todavía vemos bastante fortaleza aquí lo veis de nuevo otro máximo realmente de esta mira de este movimiento al alza si lo queremos ver de esta directriz que es un poco donde podría en los mil novecientos cuarenta y cinco podría ser otra zona donde el precio pueda tocar pero pues a día de hoy no tenemos grandes mayores correcciones que estas ¿no? entonces bueno a nivel de ecuación rentable a riesgo es decir donde poco mi stop si tú crees que piensas que puede haber una caída importante en el mercado que ya debe y no hay señales bueno pues lo que puedes ganar lo que puedes perder poniéndoles te dudas por arriba evidentemente es mucho ¿no? pero a nivel analítico hay que tener en cuenta que el precio todavía todavía no nos está diciendo lo contrario ¿no? vale me dicen por aquí que ponga el RSI dime Rafael por algo en concreto lo vamos a poner vamos a pintarlo un poquito que lo veamos bien vale sí no me dice ah vale para ver alguna divergencia ya bueno a veces bueno ya prácticamente con el precio o sea yo lo que veo a veces bueno pues es interesante ponerlo ¿no? por ejemplo lo que hemos hablado de la Australia y para ver bueno pues para buscar cambios puede ser interesante ¿no? bueno aquí en media hora la verdad que que tampoco vemos nada vemos una consecución de máximos y mínimos decrecientes en el indicador y en el precio pues de la misma forma ¿no? aquí lo veis que tampoco vemos ninguna divergencia lo más normal es que podamos ver alguna caída en el corto plazo más o menos teniendo en cuenta los problemas geopolíticos y el tema de Irak pero sería la zona de los 1950 la que tendríamos que tomar como referencia ¿no? y sobre todo bueno aparte de la RSI que para efectivamente mirar esos cambios son bastante interesantes como me ha comentado Rafael aquí lo podemos ver ¿no? una especie de hombro cabeza a hombro invertido perdón no va a empezar de hombro cabeza a hombro que hace un máximo hace otro máximo este nuevo máximo ya está con poca fuerza el mercado vamos a ver aquí en media hora veis que el mercado ya no va con tanta fuerza la media de 20 pues se ha metido el precio por debajo de la media de 20 bueno entonces bueno nos podría estar dando alguna indicación aquí vemos un gráfico de cuarta hora alguna indicación de que es cierto pues tenemos cierta debilidad ¿no? con el precio vale entonces bueno eso es lo que un poco quiero que analizar en ese sentido me dicen por aquí en gráficos diarios Juan Juan sí cierto me dice Juan que hay en gráficos diarios en este sentido bueno pues aquí vemos un máximo un mínimo en el caso del RSI y sí que es cierto que el precio hizo un máximo un mínimo y de nuevo otro máximo ¿no? entonces bueno a ver si lo veis un poco más claro lo que dice Juan y bueno podríamos ver cierta divergencia a la baja ¿no? bueno sí efectivamente Juan podría ser totalmente de acuerdo yo esto como lo interpreto ¿no? esto puede ser una señal como he comentado siempre con esto por arriba me puede gustar esa estrategia pero bueno hay que tener en cuenta pues que el precio todavía abajo bastante fuerte de medio a largo plazo que es un gráfico diario que estamos analizando y que a lo mejor todavía nos estamos adelantando ¿no? evidentemente es una divergencia que se puede tener en cuenta pero sí que es cierto que que el precio pues se ha hecho de nuevo otro máximo que aguantó bien la media de 20 y que bueno que por el momento pues a la hora de acompañar al precio sería adelantarnos ¿no? pero sí que es cierto que ya vemos ciertas divergencias ¿no? es evidente que el mercado está bastante alto ¿no? eso creo que es es una cosa pues que lo tenemos lo tenemos clarísimo ¿no? aunque también yo creo que más fácil vale lo veo más fácil en este sentido acompañar al precio que intentar ¿no? porque realmente la tendencia es muy fuerte y es un poco lo que nos está diciendo el precio me dice Nuño dice en una hora se extiende la parte superior de la semana la de la semana pasada que se rompió con lo de Yellen podemos ver que esa parte superior ahora es un soporte claro efectivamente 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 eso es un poco la eso es un poco la idea y tienes toda la razón ¿no? en este sentido ¿no? yo ahora mismo yo como lo plantearía ¿no? realmente ahora es un momento que no hay mucha dirección de mercado a nivel intradía pues básicamente lo que me está diciendo el precio de la apertura es lo que yo me voy a adaptar un momento que veo perdón claro claro sí efectivamente sí la parte superior que ahora es un soporte sí Nuño lo que me has comentado ¿no? esto es lo que dice esto es lo que dice Nuño que la parte creo si no me equivoco un momentito que la parte básicamente bueno pues podría actuar bueno pues como una especie de soporte ¿no? en este sentido bueno pues en el corto plazo ¿no? evidentemente es otra señal también os recomiendo que no dibujéis demasiadas cosas ya os lo digo siempre porque a veces puede llegar a equívocos ¿no? entonces yo mi referencia en el corto plazo para mí sin ninguna duda un momentito voy a limpiar el gráfico que no quiero yo sin ninguna duda los 1950 si lo rompemos con esta digamos saturación del precio a los 1945 en el corto plazo no creo que tiremos otro impulso al alza aunque bueno pues esto evidentemente no lo sabe nadie pero a nivel analítico yo es un poco mi opinión y la estrategia que podría que podría marcar ¿no? a día de hoy a la hora de coger posiciones largas esperaría correcciones mayores sin ningún tipo de duda y esa sería un poco la estrategia ¿no? 9.950 si lo rompemos cortos y todavía a la hora de posiciones largas tendría tendría paciencia no creo que todavía sea sea el momento ¿no? en este sentido podríamos entrar ¿no? con un stop loss por debajo de esta zona de los 1950 bueno puede ser ¿no? pero el recorrido que tenemos hasta máximos estaríamos hablando de bueno pues 3-4 puntos con 4 puntos arriba bueno pues un poco lo comido por los hervidos ¿no? en este sentido pero bueno se podría se podría realizar ¿no? se podría realizar ¿no? seguramente irá muy unido a la ruptura más cortoclacista de esta zona ¿no? esta zona en torno a los 1955 sí que es cierto que aquí quien quiera coger algún punto sobre todo más intradía ¿vale? en estos niveles una ruptura con fuerza si realmente el mercado va a hablar alza que yo no lo creo bueno pues sí atacaríamos de nuevo máximos ¿no? en esta formación seguramente que tenemos aquí esta formación que tenemos triangular y esta ruptura bueno nos llevaría otra vez a máximos ¿no? en este sentido bueno ya es otro escenario que podríamos barajar en el caso de que rompa la alza ¿no? los 1955 son las dos zonas que para más el corto plazo tendremos que estar acotando ¿no? porque sí que es cierto que en una operativa de swing trading pues un corto para mí es adelantarse y un largo pues digo perdón y un largo yo esperaría un poquito más a que el mercado cayera algo más ¿no? yo lo esperaría bueno entonces esto es un poquito mi análisis a nivel del mercado americano hasta que un poco se vislumbre más la alternativa operar intradía seguramente más algún corto que otro largo aunque si el mercado el precio va y abre al alza pues no tenemos por qué quedarnos fuera y esperaría pues alguna corrección mayor de la que actualmente tenemos para coger alguna oposición de medio a largo yo no haría digamos mayores inventos que eso bueno vámonos a Europa vámonos a Europa vámonos con el DAX vamos a empezar bueno ya veis como ha abierto la semana con una volatilidad muy grande hemos empezado cayendo un punto porcentual aquí veis esta vela que ha hecho el principal índice alemán bueno realmente bastante fuerte que hemos perdido de hecho el canal que teníamos desde desde mediados de junio pero que se ha dado la vuelta es decir en un arrebato del mercado tampoco sin una vuelta nube que se llama sin ninguna una razón aparente bueno pues el mercado se ha dado la vuelta ninguna razón aparente digo porque los datos en Europa no habían sido positivos y realmente desde esta esta vela que hemos marcado un momentito un momento a ver si me coge la cruceta que no tiene muchas ganas bueno pues el precio se ha vuelto a meter por debajo de la media de 20 pero se ha vuelto a meter de nuevo en el canal básicamente mi discurso va a ser muy parecido al que estaba comentando realmente pues de Estados Unidos en este sentido si aquí lo veis un poco el gráfico más de largo plazo en una hora bueno pues veis que el precio se ha metido en el canal como he comentado anteriormente estamos muy cercanos de máximos si que es cierto bueno pues que en el caso de que Estados Unidos abra el alza mi alternativa evidentemente sería una operativa en la parte de abajo del canal con un stop loss evidentemente por debajo del mínimo que hemos marcado hoy en torno a esta zona en torno a la zona de los mil cuatrocientos de los mil exactamente un momento es que no me coge la cruceta y me está fastidiando bueno pues no me coge la cruceta no me quiero hacer caso el ratón o la pantalla a ver si para que lo vienes bueno básicamente aquí en este mínimo que marco con el ratón sería nuestro punto de stop loss en el caso de que habremos que hay una apertura pues al alza en el mercado americano y que volvamos a atacar la zona la parte de arriba del canal coincidente bueno pues con la zona de máximos también en DAX estamos normalmente en zonas muy 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 altas yo los cortos me los reservaba sin ninguna duda con la ruptura de los mil ochocientos setenta y cinco es decir si no rompemos los mil ochocientos setenta y cinco no gustaba digamos ninguna posición corta a día de hoy y digamos esperaría es decir el discurso es muy parecido para coger posiciones largas de medio a largo plazo de subentrading para mí es precipitado habría que esperar una corrección mayor para conocer una posición larga de medio a largo plazo pues una posición corta es precipitado también de la misma forma entonces yo me centraría más en el corto plazo a ver si evidentemente cogemos tendencia el nivel de los nueve mil novecientos puntos nueve mil ochocientos setenta y cinco es un nivel pues importantísimo aquí lo veis es una zona de soporte clave que el DAX ya lo ha aguantado en tres o cuatro ocasiones y que va a ser un poquito la referencia a la hora de poner nuestro stock es decir es un discurso también muy parecido al que tenemos dentro del mercado americano entonces bueno ese básicamente sería la estrategia que podríamos hacer el mercado ya os digo apertura a la baja con mucha fuerza se da la vuelta en Uber es decir mucha volatilidad es difícil saber a dónde puede ir el mercado y la apertura americana es un poco lo que lo va a deslumbrar en ese sentido que volvamos a ir a máximos o que pues realmente continuemos esta tendencia a la baja y luchemos por la zona de los nueve novecientos nueve ochocientos setenta y cinco ¿vale? ese sería un poquito el discurso que podríamos tener digamos actualmente ¿no? en el resto en el resto de índices europeos la cosa está parecida tampoco digamos hay algo una estrategia muy a destacar ¿no? por un poco por los momentos en los que estamos como digo yo fijar los buzos de la apertura americana y vamos a ver al final qué rumbo cogen porque hoy el mercado ya se ha dado la vuelta vamos a comentar un poquito el IBEX treinta y cinco que siempre es un índice que me lo comentáis bastante aquí vimos también comentamos la semana pasada este hombro cabeza hombro invertido ¿vale? que se cumplió acompañado del rollover del cambio de vencimiento que tuvimos la semana pasada y se cumplió en el IBEX treinta y cinco y volvimos a tocar máximos anuales ¿no? desde esta zona el IBEX comenzó a corregir y bueno pues la zona de los once mil puntos ah mira ya tengo la troceta de nuevo la zona de los once mil puntos pues lo está aguantando ¿no? estoicamente por ahora el IBEX treinta y cinco entonces bueno es una zona importante entre los diez mil novecientos noventa y los once mil puntos aquí lo tengo marcado en rojo ya sabéis como marco yo los soportes es un poco nuestra zona de referencia y sobre todo todavía más si ampliamos un poco el zoom la zona de los diez mil novecientos cincuenta y cinco mientras estos niveles no los perdamos bueno pues en el corto plato parece ser que está un poquito más débil en el IBEX treinta y cinco y el resto de índices pero pero la corrección o la recogida de beneficios más profunda todavía no ha no ha ocurrido entonces discurso de la misma forma todavía de medio largo plazo coger posiciones largos precipitado de posiciones cortas hasta que no rompamos estos niveles yo no me no me atrevería a hacer inventos y sobre todo pues muy basado sin tradía a coger algún que otro punto antes de que cierre la sesión acompañado de lo que haga el mercado americano ¿no? porque no tenemos una una tendencia muy clara ¿no? ahora mismo el mercado es ligeramente a la baja y y realmente es un poco lo que ahora mismo nos está mostrando ¿no? vale me pregunta interesante sí me dice Juan primero indica caídas que es una especie de isla bueno primero hay que tener en cuenta bueno pues que esto es algo inusual ¿vale? estamos cotizando el futuro ¿qué pasa? este hueco no es de mercado este hueco es por paso de vencimiento ¿vale? es un es el rollover del IBEX 35 ¿vale? para el que no lo sepa el futuro tiene unos vencimientos y cuando se pasa el siguiente vencimiento el mercado pues abre en otro nivel en este caso fue vencimiento al alza y esto evidentemente es otra en este sentido una caída de del mercado que ha hecho digamos una figura bastante bastante rara en este caso del IBEX 35 pero lo que tenéis que tener claro bueno pues que hemos tocado máximos que desde máximos digamos estamos empezando a caer sí bueno cada agotamiento evidentemente no es una señal alcista ¿no? pero realmente los niveles más importantes son los 11.000 10.990 de corto plazo y un poco más estructural los 10.950 ¿no? básicamente si cogemos un zoom en cuarto de hora aquí lo veis ¿no? no acaba no acaba el precio de repuntar esta directriz de corto plazo y lo que pasa que tampoco veis que aquí hay mucho movimiento ¿no? estamos hablando pues aproximadamente bueno pues de muy pocos puntos ¿no? aguantando en esta zona y realmente tampoco sin una dirección clara ¿no? evidentemente si tenemos que decir una dirección de corto plazo pues bajista ¿no? porque estamos yendo bajista pero tampoco realmente con una con una proyección de puntos pues muy grande ¿no? a la hora que podamos entonces bueno pues básicamente es lo más importante ¿no? que quería reseñar no nos adelantemos con oposiciones cortas porque todavía nos estaríamos adelantando hay que esperar un poquito más en el caso de que haya correciones seguimos dentro del centro de un mercado alcista entonces no nos adelantemos ni a unos cortos ni a unos largos antes de tiempo y centrarnos un poquito más en una operativa más corto plazista ¿vale? ¿por qué? porque si no tenemos la tendencia clara del medio largo plazo actualmente o si la tenemos es alcista pero estamos muy altos para coger un rendimiento pues evidentemente vamos a movernos en un time frame más pequeño pues adaptándonos más a lo que nos diga el precio en el corto plazo ¿no? y eso es lo más importante ¿no? porque Italia el cat francés bueno pues es realmente un poco más de lo mismo tampoco hay mucho más que comentar veis aquí en media hora como en cuatro horas en el cat francés como ha repuntado desde esta vela de la parte de abajo de la directriz alcista que tenemos desde enero de este año y como el mercado aquí ha rebotado con fuerza ¿no? es decir son señales pues bueno evidentemente que nos siguen dando fortaleza ¿no? y aparte de eso si os dais cuenta el cat francés estamos en una zona de soporte muy importante que ya fue de resistencia anteriormente en torno a los cuatro mil quinientos puntos seguramente sea el índice en el europeo que se encuentra en un nivel clave más importante ¿no? actualmente entonces bueno mientras aguantemos ¿vale? mientras aguantemos esta zona bueno sería buena señal ¿no? lo que es cierto bueno pues que esto puede ser un movimiento de pullback otra vez al soporte a la resistencia para volver a caer ¿no? el mercado está nervioso otra vez aquí veis la vuelta nube que ha tenido el cat son movimientos complicados ¿no? y que es para coger pocos puntos en el corto plazo y no son para muchos más inventos entonces bueno eso es lo que quiero que tengáis en cuenta vamos a ver si el miércoles pues vemos si hay más caídas ¿no? en cuanto al mercado o si volvemos otra vez a tirar al alta de hacer nuevos máximos parece que esta segunda parte en el corto plazo por lo menos no tenemos muchas señales pero al final bueno pues los datos macroeconómicos en Estados Unidos y realmente la psicología de los operadores antes del verano a ver si recogen beneficios será un poquito la clave que nos indica pues la tendencia de los próximos de las próximas semanas de los próximos meses ¿no? bueno entonces nada es un poco lo que quería repasar el miércoles veremos un poco más la tendencia del mercado y y alguna cosa más en concreto y nada dejo un par de minutitos tres para que me comentéis cualquier duda cualquier activo que queréis que analice y si no bueno pues doy por finalizado ¿no? gracias Juan gracias a vosotros preguntadme cualquier cosa cualquier valor sobre todo a nivel índice que es lo que analizamos que os puede interesar y lo comentamos un saludo Eduardo gracias 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 eso Cristina pásanoslo por correo electrónico para analizarlo a tu analista asociado en en XTB y será los encargados ¿vale? de realizar el tema de City Group básicamente bueno pues para que lo lleve el departamento de el departamento de renta variable ¿no? vale me pregunta Roberto me imagino que será que por el Nasdaq ¿no? que sí que es cierto que no ha analizado que irá muy vinculado a la línea de la S&P 500 bueno ya sabéis que el Nasdaq es un índice con una volatilidad de las más grandes que hay mucho más casi que de la S&P 500 es un índice con mucho bueno solamente con unos movimientos de volatilidad intra ya muy grandes pero que hay que saber hay que saber operarlo ¿no? vamos a echarle un vistazo sí hombre evidentemente va en línea ¿no? de lo que haga Estados Unidos aunque tiene matices ¿no? va mucho más en línea lo que haga el Dow Jones y el S&P 500 que lo que hace el Nasdaq ¿no? el Nasdaq la semana pasada ya os comenté bueno esta formación triangular que se rompió aquí veis la flecha que teníamos con la ruptura que eran los niveles de los 3 7 85 lo rompimos y otra vez de nuevo a máximos ¿no? de nuevo a máximos se cumplió un poco la extensión del movimiento ¿no? en el caso del principal índice tecnológico a nivel mundial ¿qué pasa ahora mismo? bueno pues parece ser que en esta zona que es una resistencia importante no importantísima estos niveles de los 3.800 bueno pues le va a costar superarlo hemos hecho pues un techo aquí uy perdón 3.800 aquí tenéis otro techo y bueno realmente ¿cuál sería mi estrategia? en este sentido mi estrategia básicamente mientras no rompamos los 3.800 al alza pues no haría ningún invento de largos es decir los largos ahora mismo bueno pues a no ser que sean muy cortoplacistas para ir a atacar bueno pues 5 o 6 puntos pero muy en el corto plazo es decir mira pongo un gráfico de 5 minutos y bueno pues que volvamos a atacar esta zona lo que sí que es cierto a nivel ecuación rentabilidad riesgo el beneficio no va a ser muy alto con un stop loss por debajo de 7.385 entonces bueno no va a ser muy interesante ¿no? porque vas a atacar 6 puntos por 10 de pedia ¿no? bueno pues a mí no me convence mucho entonces bueno mientras no superamos los 3.800 que es una resistencia aquí como lo veis muy importante 1 2 3 4 5 6 ha tocado ya en numerosas ocasiones si no lo ha superado pues puede ser una alternativa de buscar posiciones cortas incluso de que este doble techo se active pero este doble techo no se va a activar hasta que los 7 3 7 85 no se rompan en cuanto se rompa esta zona como ocurrió la semana pasada con la estructura de formación triangular pues buscaremos un corto aquí lo tenemos vamos a poner en media horita buscaremos un corto a la zona pues en torno entre los 7 370 y los 7 367 es decir aquí es probable para no ser ambiciosos yo me cerraría en los 7 370 pero tendríamos que perforar a la baja los 3784 en este sentido que mientras evidentemente no los perforemos bueno pues se va a mover aquí un poquito pues en tierra de nadie que es lo que hace el Nasdaq entre la zona de máximos y la zona de referencia muy importante estamos entre dos zonas muy importantes que lo acotan aproximadamente unos 25 unos 15 puntos perdón y donde se va a jugar el partido en el corto plazo a lo mejor un largo hasta máximos podría ser una buena alternativa aunque tampoco me convence mucho y lo que más me convence es que si rompemos y activamos el doble techo rompiendo los 3785 que puede ser lo que vean en los próximos días más probable a nivel analítico que evidentemente habría que habría que analizarlo pues sería un corto pues aproximadamente para coger otros 15 puntitos por debajo bueno bueno a nivel rentabilidad riesgo me gusta ¿por qué? me gusta porque evidentemente si vemos que aquí en esta zona pues nos marca alguna divergencia con algún indicador me pregunta Roberto que si llega a 3800 me pongo corto claro evidentemente me puede gustar ¿no? hay que esperar en 3800 cómo se comporta el precio porque a lo mejor llega a 3800 con una noticia muy buena y parece ser que es la zona el momento en el que va a romper ¿no? pero de todas formas todo lo que sea cortos por encima de 3800 estratégicamente rentabilidad riesgo es decir donde pongo mi stop loss y limito mi pérdida por una posible ganancia evidentemente es una operación fantástica ¿no? yo a lo mejor lo que esperaría es que pues alguna vela de rechazo con una mecha elevada por encima y que veamos alguna debilidad de nuevo y buscar algún corto en esta zona ¿no? evidentemente me gusta me gusta estratégicamente es una buena operación ¿no? es una buena operación valora que no como te comentaba que no va con mucha puerta o que tenemos pues alguna vela de rechazo como aquí esta vela de mecha ¿no? en el que ves bueno pues que el precio le cuesta superarlo y podría ser una buena alternativa de cortos ¿no? sin ninguna duda 3.800 puntos del Nasdaq es una auténtica resistencia muy poderosa ¿no? muy poderosa me gusta sí, sí por supuesto me gusta me gusta Roberto a ti Roberto muchas gracias a vosotros bueno pues nada si no hay más preguntas doy por finalizado bueno pues el seminario tener en cuenta mañana estos datos de viviendas de esta tarde y la apertura que quedan 3 minutos para el mercado americano el miércoles a las 2 y media volvemos a quedar vamos a ver si está un poquito ya las cartas más encima de la mesa y si tenemos digamos unos niveles más claros a nivel operativos y por mi parte es todo nos volvemos a ver el miércoles a las 2 y media muchísimas gracias por vuestra asistencia cualquier duda a borja.rubio o si no mediante mi cuenta bueno pues de twitter cualquier cosa estamos a vuestra disposición que básicamente siempre digo lo mismo estos seminarios se hacen para ser útiles para vosotros y nada más por mi parte lo es todo que tengáis una muy buena tarde y muy buen training un saludo a todos un abrazo